Hoy quiero decirte que cuentas conmigo Tienes un amigo en el corazón Pasaron los años y nunca te he dicho Cuanto yo te quiero Y sin condición Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto lugar No había más felicidad que aquel cometa ver volar Te acuerdas hermano, te acuerdas Supimos reír de verdad Más vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La bella de una cruel mujer Valiente hermano, valiente Pues mucho se gana al perder Levanta esa cara Tu llanto es sincero Pero es pasajero Tu ya lo verás Eres de alma buena Hermano Y por eso Esos falsos besos Te hicieron llorar Crecimos bajo el mismo techo con la cara sucia de tanto lugar No había más felicidad que aquel cometa ver volar Te acuerdas Te acuerdas hermano, te acuerdas Supimos reír de verdad Más vino un tiempo más difícil Y salimos todos la vida a buscar Y en ti hoy solo puedo ver La huella de una cruel mujer Valiente 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 Hermano Valiente Pues mucho se gana al perder ¿Vale? La huella de una cruel mujer Gracias por ver el video